Bueno amigos, estamos aquí listos para empezar a cocinar en este nuevo episodio de Menú para Todos. Hoy vamos a hacer unas alitas en barbacoa con mostaza, así con un antojón ahí que traíamos desde hace rato. Así que vamos a hacer eso y por supuesto vamos a saludar al George. ¿Cómo estás George? Muy bien, gracias. Viendo lo que tú dices, no arrancando con ese tipo de antojos. ¿Te lo pidieron o es antojo tuyo? Bueno, antojo mío desde hace varios meses. ¿De hace varios meses? Alitas de pollo con barbacoa de mostaza. ¿Qué tal el nene hoy amaneció de antojo, no? ¿Buenos antojos o no? Pues sí, has trabajado duro recientemente, chef, te lo mereces. Bueno, pues ¿qué te parece si lees los ingredientes así puedo empezar a cocinar? Claro chef, todos también los vamos a ver consentidos con esta receta. Para preparar las alitas de pollo con barbacoa de mostaza, los ingredientes son Una libra de alitas, además media taza de mostaza, agregamos media taza de salsa barbacoa, una taza de papas cambray, también dos dientes de ajo, agregamos cebolla, taza de bruselas, una taza de bruselas, harina, polvo para hornear, además un huevo, sal, pimienta y aceite. Bueno, pues vean, vamos a empezar por las dos cosas que tenemos que empezar a hacer con tiempo. Uno, las alitas directo a esta bandeja, sal, pimienta. Las separo para que se empiecen a cocinar rapidito. De una vez al horno, ¿ok? Ok, acá tengo sartén, estaba ya con aceite y lo que voy a hacer es cortar estas papitas. De una vez, ¿ven? Que se empiecen a cocinar, ¿ok? Ahora vamos con el resto de cosas que tengo que preparar. ¿Ya viste ese pelo? El famoso antojo de delitas del chef. No, hombre, que el chef de pronto nos sorprende aquí con sus ideas y giros, pero está bien, chef. Vale la pena. Y ya recordemos también que en esta época del año, los niños, bueno, han estado oficialmente en casa desde marzo. Desde marzo. Pero ahora oficialmente, ya que las vacaciones empezaron, ya como que la tónica empieza a cambiar, ¿no? A pesar de que han estado en casa, ahora la tónica cambia, son vacaciones, ya no hay tareas, ya no hay clases virtuales. Ya no hay clases virtuales. Así que se merecen de pronto y que ayuden, ¿no? A esta forma divertida de preparar alitas. Que ayuden porque va a ser divertido. Bueno, aquí vamos a hacer una masa, ¿sí? Tiene huevo, un poquito de agua. Vamos a mezclar bien. ¿Qué guapachoso anda hoy el Omar? Con la música, ¿no? Así es, chef. Ya se está acercando al fin de semana. Ya le está poniendo el... Ya le está poniendo el toque, ¿no? Ahí estamos, ¿sí? Vamos a dejar eso reposar un ratito. Vamos a machacar el ajo y lo vamos a cortar. Igual la cebollita. Gajos. ¿Ok? El ajo se lo vamos a poner a las alitas en el horno. Ahí que empiece a soltar el ajito, ¿sí? Ahí van, ¿ven? Las alitas se van haciendo poco a poco. El fuego, el aceite está moderado. Entonces, eso está bastante, bastante bien. No necesito que sea muy intenso. Y vean. Quiero que se vayan cocinando. Ahorita que se cocinen bien, las vamos a sacar. Las bucelas. Vamos a poner ahora... La barbacoa. La mostaza. ¿Qué intensa mezcla, chef? Bastante. Bastante intensa, pero van a ver qué rico queda esto. La mezclamos bien. Vamos a ponerle un chorrito de agüita. ¿Ok? Y esto en un ratito, solo vamos a esperar que se cocinen un poquito más las... ¿Cómo se llama? Que se cocinen un poquito más las alitas. Y las vamos a sacar para poder ponerle esta... Salsa de barbacoa con mostaza. Vamos a ver cómo está esto. Ahí está. Ya están cociditas. ¿Le voy a poner salita, chef? Siempre nos ha enseñado. Ahí está. Ya vio que sí. He aprendido algo. Sí, estás poniendo atención. Hay que ponerle sal inmediatamente, nos ha dicho el chef, cuando están saliendo de la fritura. Bueno, y ahora vamos a cortar las bucelas por mitad. ¿Cómo vamos en el tiempo, George? Buen punto, chef. Yo puedo estar poniéndole atención a tu... Ya es hora. A tu preparación. Y efectivamente, ya es hora. Ya es hora. Bueno, nos vamos a ir al corte comercial. Cuando regresemos, ya lo más seguro es que voy a tener algunas de estas... Bruselas pasadas por esa mezcla de harina con polvo de hornear y fritas. Así que, regresando al corte, terminamos este platillo. No se lo pierdan. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso. Los estaba esperando para esto. Vean, aquí están las alitas. Antes de continuar, chef... Les vamos a echar... Espérame, solo... Les vamos a echar... Ya sé qué voy a hacer, ¿no? No, ya sé qué vas a hacer, pero... ¿Qué voy a decir? No me importa, no pasa nada. Lo que pasa es que quiero que... Esto se mezcle bien. Uf, qué rico, chef. Súper jugosas. Se ven ya bien cociditas tus alitas, chef. Están bien, bien. Se me estaban pegando también, pero bueno. ¿Qué onda? Se estaban pegando un poquito, pero bueno. ¡Ay, tampelioneras! Cabal. Vean, vamos directo de regreso al horno. Para que se llenó. Exactamente. Y ahora sí ya puedes contar la anécdota del corte comercial, George. No, hombre, es que nos estábamos acercando, siempre nos acercamos ahí a ver al chef. Y le pregunto, chef, le digo, nunca había visto las bruselas así. Y me dice, yo tampoco. En realidad lo que está pasando es que el chef estos días ha estado bastante creativo, lo cual nos encanta. Porque no cabe duda que esa combinación de bruselas, chef, preparadas con esta técnica, van a quedar deliciosa, ¿sí o no? Lo más seguro es que sí, George. O sea, te digo, te confieso, nunca las había probado así. Se me ocurrió. Es época de bruselas. Hay que sacarle la mayor cantidad de posibilidades a esto, así que hay que hacerlas, hay que probar. Y si no quedan bien, dudo, porque la brusela es muy rica, así que también, todavía una seguita. En resumen, como dices, no pasa nada. No pasa nada. Lo que puede pasar en casa es que ustedes disfruten una técnica, una forma diferente de preparar las bruselas. Exacto. Me va a encantar. Yo confieso en que sí. Igual huele delicioso, ya con eso estamos hechos. Ya, miren, al final yo creo que van a quedar muy buenas. Nadie las ha probado, así que vamos a ver qué tal. Me imagino, George, que más de alguien en Francia ya lo hizo o en alguna otra parte del mundo, pero sí, yo nunca las he probado así, así que vamos a ver qué tal. Mi favorita es directa al sartén con aceite de oliva y que se doren un poquito. Esa es mi técnica favorita para las bruselas. Al rato yo hoy descubro una nueva o descubro que así quedan también muy, muy, muy ricas. Nosotros de nuestra parte, Chef, ya nos organizamos. Ya. Hemos decidido asignar, designar a un conejillo para hacer las pruebas y hemos decidido que sea Coquita. Coquita lo va a probar primero y cinco minutos después, si no pasa nada. Ya vamos todos. Lo haremos nosotros también. Está bien, está bien. Entonces, vean, vamos a hacer nada más aquí. Ya me hizo señas, Coquita, que él prefiere probar las alitas primero. Ah, va, las alitas primero. No, aquí la pasamos bien. Esa es la idea. Ojalá que en casa también se disfrute su momento de cocina. Que estén acompañados, ¿no, Chef? Ya como mencionábamos, están los niños. Intégrenlos, que ayuden, que se involucren y también vayan agarrándole el amor al arte culinario. Para mí no hay nada más importante, razones obvias, que cocinar, ¿sí? Pero, creo que es muy importante que tengamos la paciencia y el tiempo para enseñarle a nuestros hijos, a los más pequeños de la casa, a cocinar, ¿sí? Porque al final eso es, cocinar les va a dar con qué defenderse en un futuro cuando sean grandes, poder cocinar rico, poder agradar a la gente que quieren, cocinando una carnita asada, un pepian. Es tan, o sea, es tan elemental y es tan bonito cocinar que es bueno que le enseñen a los niños. ¿Qué pasó? A ver, hagámosle un close ahí a esas plantas. A ver. Delicioso. ¿No te quemaste, Chef? No. No, va. Pero sentí que se me iba a caer, se me estaba resbalando, la verdad no lo tenía bien agarrado. No, hombre, Chef. Y buen momento para esta recta de fin de año, ¿qué? Nos ponemos a ver de tu programa favorito de televisión, imagínate con una buena dosis de estas alitas. Sí, delicioso. Bien, bien. Y regresando al tema de cocinar con los niños, es una parte de la educación, ellos van a aprender que todo lleva un proceso, ¿sí? Y que no es nada más de que lo llaman y ya es hora de sentarse a la mesa. No, hay un proceso detrás de, y es bueno que ellos lo vayan aprendiendo. Y es que los chapines, los guatemaltecos somos así, Chef. Agasajamos también por generación tras generación al visitante con algo al paladar, con comida, ¿no? Pasa adelante, coma. Pasa adelante, coma. Quiere probar lo que preparamos. Y eso no se tiene que perder, Chef. No, no se tiene que perder. Mateo me ayuda cuando hago fiambre. Ya ves. Y en un futuro seguramente él lo va a preparar solito. Sí, Mateo me ayuda cuando hago fiambre y es importante, ¿sí? Desmenuce el pollo, corta los celotitos, cosas, tareas pequeñas, no necesariamente tienen que ser las más complicadas ni nada por el estilo, pero sí que lo ayuden a uno, eso es importantísimo. Bueno. Te dirá, viejo, tranquilo, quédate viendo tu partido y yo me encargo del almuerzo. Eso es, eso es una utopía aún, pero vamos a llegar a un día. Próximamente. Próximamente, en sus cines favoritos. Bueno. Vamos a colocar aquí las cebollitas, vamos a colocar por aquí las bruselas. Vamos a ver, pues, George. A ver. Control de calidad. Listo. ¿Qué? A ver. Ya con ese silencio del chef guayo nos dice todo, ya sabemos que nos fue muy bien. Si no hubiera dicho, le voy a poner alguito más. No, ya quedó perfecto. Están muy buenas, están muy, muy, muy buenas. Y ahora el elemento principal, protagónico. El elemento protagónico, exacto. Ahí está tu antojo, a ver. Ahí está el antojito, sí. El antojito del nene. École, école. Veamos. Uy, 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 esto huele delicioso. Pero, ¿sabes qué? Mientras termino de poner la salsa, ponerle los ingredientes para que ustedes en casa puedan anotarlos nuevamente. Claro, chef, todos también los vamos a ver consentidos con esta receta. Para preparar las alitas de pollo con barbacoa de mostaza, los ingredientes son una libra de alitas, además media taza de mostaza, agregamos media taza de salsa barbacoa, una taza de papas cambray, también dos dientes de ajo, agregamos cebolla, taza de bruselas, una taza de bruselas, harina, polvo para hornear, además un huevo, sal, pimienta y aceite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!